Los abuelos Aún los niños corren frente a mis ojos Hace tan poco coleccionaba caracoles Ahora el jardín está en silencio, inerte Y todos son libres de mis caprichos Aún los niños gritan afuera de mi casa Recuerdo haber estado ahí también Hoy un duende me escondió las llaves Se ha reído de mí y me ha hecho retrasar Aún los niños corren frente a mis ojos ¿Qué vamos a hacer hoy? decía mamá Vamos a almorzar donde los abuelos Ayer contaban los nidos de los árboles